Con la pelota Sergio Busquets Modric Rodríguez Ahí la tienen, puede tocar o hacerla solo Se escapa de la defensa Ahí sobre la banda se han quedado con la pelota No logran pasar bien la pelota Con la pelota Sergio Busquets Le va a pegar y puede ser La pelota le llega como un peluche Cuando le tiraron un oso pero con garras Iván Rakitic Desde ahí la diagonal Se puede venir el empate desde el córner Sergio Ramos Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro Se ha equivocado en el traslado Se ha equivocado en el traslado Lionel Messi Luisito Suárez ¿Qué podemos esperar de este jugador el día de hoy? Los delanteros aparte de hacer goles Tienen que dar la oportunidad a aquellos que traen la pelota de atrás De buscar lo mejor para ellos Se abre espacio Puede ser una oportunidad Se ha regalado la pelota el arquero Cristiano Ha sido una brillante atajada del arquero La pelota que abandona el campo Y hay tiro de esquina Recibe compañía Rodríguez Buen pase Empiecen a grabar señores Este es una orquesta Rodríguez Es una falta comprometedora ¿La va a molestar? Falta a favor del equipo del Barcelona Diablo que tiene todavía una oportunidad De irse hacia adelante ¡Ay no! No puedes hacerle esto Iron Iron se lleva el primero Se lo va a llevar dos veces Va a terminar fallando una vez más Y van Rakitic Termina tirándose para atrás Barcelona una vez más Tiene la posición de gol Una falta clara Bien señalada por el árbitro Y se acabó Se acabó el partido Perfecto Tenemos un ganador No, no es cierto La verdad La verdad Me estás mintiendo La última Hay dos minutos De tiempo agregado al partido Messi Lionel Messi Cristiano Ronaldo Ahora Jordi Alba Y ni está Pues viene el segundo Esto puede ser peligroso ¿No? Rodríguez Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Y no es cierto No es cierto No es cierto ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y hay un equipo Tengo un calor ahí Aquí claro Tenía que mostrar Como se teníamos Pero bueno Muchachos Hasta aquí llegamos Con los shows De que Cuento Si es largo Y nos mantendremos Y no se equivoquen, Iron es tan bueno que si a alguien le va a meter gol, es el mismo. Queremos agradecer a todos ustedes por venir, evidentemente si están aquí es porque son importantes para este lanzamiento. Espero disfruten de esta nueva liga que es mexicana y bueno, vamos a dejar a las jugadoras no prestan a sus pies, pasar a jugar y hacer lo que quieran. Esta es mi casa, siéntanse bienvenidos y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Tiene capacidad que solo se desarrolla a través de ente, complejos, conciencia y conciencia. Un planteamiento estratégico para ver al contrario. Táctica. Estos eventos se llevan a cabo a lo largo de todo el mundo e incluyen varios genes y categorías. La relevancia que han adquirido en este tipo de competencias hace actualmente en estos torneos vistos por más de 250 millones de personas en todo el mundo. Por una analogía, este número es el valor a la población, así que a veces es el único país más grande del planeta. Lo más curioso es que el 40% de la audiencia no compite ni crea ningún videojuego. Sin embargo, les gusta observar cómo lo crean con cualquier deporte. A diferencia de otros deportes, en los eSports, los jugadores participan en diferentes modalidades que pueden ser desde deportes tradicionales como fútbol, peleas o básico, hasta datos de estrategia, de destreza o incluso de carreras. Uno de los grandes beneficios en los eSports es que gracias al Internet y a las modalidades multijugadoras, las distancias se cortan y se pueden configurar en tipos cuyos jugadores se encuentran en distintas localidades. Actualmente y gracias a su pasividad, esta industria permitió en 2015 ingresos por 194 millones de dólares y se prevé que en 2017 esta cifra alcance 475 millones de dólares, la cual es una cifra mayor que producen deportes tradicionales como el hockey o el béisbol. Estos eventos benefician a todo un ecosistema conformado por jugadores, equipos, libros, canales de televisión, políticas comerciales, etc. Una de las grandes particularidades de los eSports es que no solo ven online, existen muchos eventos donde la gente puede experimentar la emoción de ir y presentar torneos en vivo. Los eventos se producen en teatros, canales y cines. Incluso existen estados especialmente diseñados por los eSports. El gasto activador para estudiarse y convertirse en jugadores profesionales de alto rendimiento eSports, al igual que en cualquier otro deporte, son la necesidad diferente del ser humano por competir. Por ser más que los demás, aquello que te gusta, es justo viajar y ser reconocido realmente, sin dejar de ver las bolsas de premios que se parten. En 2015 pagaron 17 millones de dólares en premios. Se calcula que esta cifra seguirá creciendo en el sector. Para tener un punto de comparación, esta cantidad mayor a los 11 millones de dólares que pagó el WASH Open de Gold en 2015, o mayor a todos los premios otorgados por Wimbledon el año pasado. Si no se hubiera imaginado la final de un torneo de videojuegos, se disputaría en el Staples Center en Los Ángeles, y que agotaría menos de una de las entradas, que el primer torneo de Atari, disputado en 1980, evolucionaría en 205 millones de espectadores. Por todo esto, México puede estar ajeno a este fenómeno. Así que con mucho gusto, les presentamos la Liga Mexicana de Videojuegos. Liga Mexicana de Videojuegos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.